En las manos de los mismos líderes produce desequilibrios sociales, pobreza endémica, descontento popular. Diferencias abismales entre los que se han apropiado del todo y aquellos que por decirlo de alguna manera no tienen literalmente donde caerse muertos. Todos los estados árabes, sin excepción alguna, han prometido mejoras económicas, ayudas educativas, subidas de salarios, construcción de viviendas, ayuda a los jóvenes. Pero uno tiene la sensación de que todas esas promesas han llegado demasiado tarde. Y lo peor del caso es que se han asignado millones de dólares por clarividencia de los líderes políticos ante las urgentes necesidades de la población, sino para defenderse del acoso popular, mantenerse firmemente en el poder estatal y velar por su propia seguridad institucional. Las promesas económicas han ido acompañadas del implacable látigo contra los manifestantes, como hemos podido ver y seguimos viendo. En Argelia, Arabia Saudí, Pajarraí, Marruecos, Somán, Siria y Yemen. También en Túnel y Egipto, los ex dictadores Benalí y Mubarak prometieron incentivar la economía y aumentar los salarios. Pero el imparable vendaval del cambio los derrumbó, junto con sus planes ocultos, para continuar en el poder. Lo mismo está ocurriendo en las dictaduras de Libia, Yemen y Siria. En Libia y Yemen, hoy acorralados sus presidentes, han sumido a sus países en el torbelino más escandaloso de la violencia encallecida. Los dos polos de atracción que han regido los países árabes en los últimos años han sido dinastías y tiranos. Se han multiplicado los tiranos y se han extendido las dinastías desde las independencias. Cada país árabe quiere perpetuar el poder político a través de sus propias familias, sus propios clanes y sus propias dinastías. De esta manera ha sido más fácil el juego político con los países occidentales, anclando firmemente las riendas de la política y controlando la gestión de los recursos económicos, especialmente los hidrocarburos. En todos y cada uno de los países árabes hay recortes de los derechos humanos, de las libertades individuales y del progreso de la democracia. Las revueltas y manifestaciones, rebeliones e insurrecciones se suceden sin tregua y en cada uno de los 17 o 23 países árabes. La población está cambiando los nombres de las principales plazas de las ciudades árabes, como en el Cairo, Damasco, Túnez, Adén, Casablanca, Manama, Benghazi, Trípolo y Sanaa. Y todo ello por el significado que han adquirido como lugares históricos donde se ha pedido a gritos la dignidad humana y el final de los tiranos. Se han convertido esas plazas en plaza de los mártires, en honor y recuerdo de aquellos que han sido víctimas mortales de la represión brutal ordenada por quienes han querido aplastar la revolución a sangre y fuego. Esto es lo que se ha intentado hacer desde el primer momento. En los últimos meses ha habido muchos muertos, heridos y desaparecidos en los países árabes. La intención primordial de las teocracias y dictaduras era aplastar las manifestaciones, reprimir a los opositores, frenar las revueltas y, sobre todo, desalojar calles y plazas como está ocurriendo actualmente hoy viernes en algunas de las ciudades de Siria. Los muertos se cuentan por centenares y millares, pero el sacrificio y la vida de los que hoy son considerados mártires está sirviendo de inspiración histórica para no ceder ante las amenazas arremetidas y chantajes de los que tienen el poder absoluto. Los gobiernos de países como Túnel y Egipto, Libia, Siria y Yemen han tenido que ceder o están cediendo ante la valiente y continua presión de la calle hasta que los ciudadanos recuperen la dignidad después de décadas de iniquidad, corrupción e injusticias. Libia está en guerra y en ese país se juegan los destinos de su integridad territorial. La resistencia del dictador libio y el futuro de un Estado que no llegará a sobrevivir sin la presencia de los trabajadores extranjeros y la mano de obra especializada. Como ha ocurrido desde que Gaddafi se hizo con el poder el 1 de septiembre del 69. Son casi 42 años de dictadura, es decir, dos generaciones. 42 años de nepotismo y represión de todo tipo, de la oposición y la rebeldía contra el guía supremo. Lo mismo ha ocurrido con el Yemen, cuyo presidente Ali Abdullah Saleh ha perdido la batalla por el poder y se encuentra hoy gravemente herido en un hospital de Riyadh en Arabia Saudí. En uno de sus discursos, el 22 de febrero del 2011, Gaddafi dijo ser un luchador, un guerrero y un revolucionario. Ese siempre ha sido su lenguaje durante sus largos años de tiranía. Todos sus discursos en el plano político, como en el plano islámico, han llevado implícita o explícita a la palabra revolución. Los destinatarios han sido muy diversos, según los antibajos etapas y peligros que percibía Gaddafi. USA, Israel, Europa, África, Italia, Islam, la Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión Europea, los movimientos islámicos. En su último discurso y en su tercera visita a un país europeo, Gaddafi dijo el 18 de agosto del 2010, lo dijo en Roma, que Europa necesitaba la religión del islam. Estas son sus palabras textuales, pero es muy interesante que no hubo un solo presidente, primer ministro, ministro de cultura, de exteriores, del interior. Nadie se atrevió a rebatir y a decir que eso era un insulto a la historia, a la civilización, al diálogo entre religiones y culturas, y sobre todo, una bofetada supina a la dignidad de los ciudadanos europeos, cuya mayoría son de extracción, raíces, tradición y fe religiosa cristiana. Nadie se atrevió. Solamente algunos de nosotros levantamos la voz, sin mucho, sencillamente citando las palabras que había dicho este señor. Muy sencillo, la documentación, la información y los datos no tienen ni color político, ni religioso, ni cultural. Son simplemente datos, información y conocimientos que nos ayudan a entender mejor las cosas. El dictador libio ha seguido las huellas de algunos de sus predecesores, y en especial las de Gamal Abdel Nasser. El líder egipcio utilizó hasta la saciedad, Nasser, la palabra revolución en sus mítines, discursos y arengas. Muchas veces el término iba mezclado con elementos que subrayan el socialismo, el nacionalismo, el islam y la nación árabe. Y siempre y en toda circunstancia, cada vez que los líderes árabes han utilizado la palabra revolución, está como tela de fondo el viento del desierto que lo ha cambiado. Que después hagan o no hagan esa revolución, esa es otra, esa es una de otro costado. Pero la imagen del desierto y la imagen del viento es la imagen que subyace en cada discurso cuando se habla de revolución en los países árabes. El contexto de la revolución iraní tiene otros contextos, pero también no hay que olvidar que también hay desiertos en la República Islámica del Irán. Muchas veces el término iba mezclado con elementos que subrayan el socialismo, el nacionalismo, el islam y la nación árabe. Siempre fue necesario mantener la vigilancia contra el enemigo exterior, para continuar en el poder, a una costa de la represión, las amenazas y los encarcelamientos. Como fue el caso con los hermanos musulmanes. Fue Nasser quien ordenó la condena a muerte de Saïd Qutb en el 66, el famoso intelectual y mentor de los hermanos musulmanes. Fue ejecutado públicamente en una plaza del Cairo el 29 de agosto del 66, fecha tristemente inolvidable para los seguidores y simpatizantes de la fraternidad musulmana. El líder actual de los hermanos musulmanes, Abdal Abadí, nacido en el 43, un poco más viejo que yo, octavo en la sucesión del fundador Hassan al-Band, presentó en febrero pasado la demanda de inscripción del nuevo partido político Libertad y Justicia, basado en la ley islámica. No ha sido todavía oficialmente aprobado y hay dudas de que sea inscrito en la lista de los partidos que van a competir en las elecciones nacionales de Egipto, cuya fecha no ha sido todavía decidida por el Consejo Nacional Militar. A partir de las independencias, el término revolución comenzó a tomar un significado particular a nivel político, cultural, social y religioso. Si con el adviento de los Estados independientes, la revolución en los pueblos árabes era sinónimo de combate contra el lastre del poder europeo y la influencia colonial, hoy en día, la revolución popular es un desafío frontal y una lucha abierta contra los dictadores, tiranos y explotadores nacionales. Son ellos los que mantienen férreamente las riendas de la dictadura absoluta, sirviéndose del Estado para su propio lucro personal y familiar. En todos los países árabes, los clanes familiares están metidos de lleno en el gobierno y controlan todos los poderes. Y no hay país árabe que sea una extensión. Hoy el significado primero del término revolución en los países árabes es sinónimo de derrocamiento del poder político, de destitución de los dictadores de turno, de lucha contra el Estado central en cualquiera de sus formas actuales. No solamente en Dieben y Siria, sino también en Marruecos, Jordania, Arabia Saudí y Baharraim. Y no solamente en Túnez y Egipto, sino también en Angélia, en Omán, en los Emiratos y en cada uno de los países árabes. El efecto dominó está a la vista porque millones de ciudadanos árabes se han despertado y están luchando contra las ataduras de regímenes nacionales que los tenían y los tienen atenazados y esclavizados en cuanto a dignidad, derechos y libertad se refieren. El ciclo de la historia, lo vuelvo a subrayar, ha cambiado en los países árabes. Pensar que todo volverá a las andadas después de un cierto tiempo es imaginar que el viento huracanado del desierto seleccionaría los lugares donde dejar sus huellas polvorientas a su paso entre las demoras y palmeras de un oasis. Ha cambiado la historia actual de los países árabes y ha cambiado el horizonte futuro de los estados árabes. La democracia, las libertades y los derechos se abren camino entre manifestaciones callejeras, enfrentamientos con las fuerzas del orden, gritos de los desheredados y reivindicaciones de la dignidad de los ciudadanos. Y hay que decirlo claramente, ciudadanos con plenos derechos, no súbditos aborregados para el censo nacional, sin voz ni libertad en el juego sucio de dictadores y tiranos. Queda todavía un largo camino que apenas ha comenzado. Los islamistas han predicado hasta la saciedad que el islam era la panacea para curar todos los males de las sociedades árabes. Una especie de bálsamo rejuvenecedor o de complejo vitamínico reconstituyente. En ambos casos, dictadura e islamismo, se han ahogado los derechos humanos y se han arrinconado las libertades civiles por cuestiones de orden público, amenazas de terrorismo y al mismo tiempo de orden económico y estratégico. El auge del islamismo se ha dejado sentir en modo particular en los países árabes, desde el regreso de la Ayatollah Khomeini a Irán en febrero del 79. El movimiento islamista, o más bien los movimientos islamistas en plural, tienen diferentes instrumentos si no todos suenan la misma música. Por el momento, los islamistas esperan que se celebre en el Elegio